...y que fui encontrando también el modo de cantar. Para mí, por ejemplo, Luna Tucumana, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Mamita querida, eso es Chupanqui, es una poesía de él. Eso yo, yo no quiero ni mover el amperímetro. ¿Se entiende? No quiero ni mover el amperímetro, lo quiero cantar así. Así que todos vayamos hacia una interioridad que ni sé si existe, pero que, no sé, es compleja esa interioridad. Y algo sabemos de ella y algo no sabemos también, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, de eso, de lo que vos contás, Martín, yo tuve esa experiencia y me gustó más la experiencia de tocar con Gandini, por ejemplo. De hecho, fuimos, si grabamos tres tangos, que yo después los puse en Imposible, como tres tangos errantes. Él usaba mucho esas palabras de la errancia, de los acordes errantes, que creo, si no me equivoco, viene de Schoenberg. Yo la verdad que no lo sé bien. Pero creo que sí. Pero bueno, no sé qué estaba diciendo. Más que tocar poco es no anunciar lo que viene. No anunciar lo que viene. Porque a mí, si ustedes me preguntan qué palabra amo más en la música, es la palabra tensión. Más que la palabra fusión. Yo no necesito ponerle una bossa nova a una samba de Cuchire y Samo. Ni cuatrocientos mil acordes maravillosos que se los puso él. Y lo que yo hago, esta versión de Luna Tucumana, no es mejor que la versión de Yupanqui. ¿Está claro eso? No es mejor. Es porque la obra es tan buena que permite que uno la pueda pensar nuevamente y de otro modo y en otro horizonte sonoro. Ese es el punto. ¿Se entiende? Ese es el punto. Y si encontrás una obra maravillosa, antigua, de un autor que te interesa, y no la podés poner, como digo yo, en otro lugar, dar ese salto, que no es un salto cualitativo. ¿Se entiende? No es cualitativo. No es mejor. Si no podés dar ese salto, que es un simple otro horizonte, una pequeña grieta del horizonte musical sonoro de un tema, bueno, lo abandono y lo dejo. Hay cosas que yo he grabado que son espantosas. Espantosas. Yo he grabado de León, ¿cómo se llama el tema que grabé? Cinco siglos igual. Cinco siglos igual. Malísimo el arreglo, lleno de notas, todo horrible. He grabado, vengo a ofrecer mi corazón malo. No está bueno lo que hice. Y hay cosas que son muy hermosas. Muy, muy hermosas. Cuando fui descubriendo, por ejemplo, esto de sustraerle palabras a las cosas, a la poesía, y sustraerle palabras de algo muy conocido por el público y que el público repone lo que yo callo. Entonces, eso para mí es una actividad mucho mayor que la de revolver el pañuelo y hacer palmas. Francamente. Mucho mayor. Mucho mayor. No es confundable a esa actividad. Porque el que está escuchando, que conoce la canción, va a reponer en su corazón, digamos así, aquello que no está. Y ese era el yeite de Dandini. Una pena que yo no traje el disco porque si hubiéramos tenido... Grabamos tres temas. Un día fuimos a lo del Banco Seltino. Él quería ir ahí porque había un gran piano. Me dijo, compremos un whisky. Yo le dije, bueno, compré un whisky y grabamos Volví una noche, Soledad y por una cabeza. Yo estaba desesperada. Pero ¿sabes cómo hice para entender lo que hacía que era inentendible? Me guié por Coltrane que una vez dijo que las cantantes deben escuchar los bajos. Y yo escuchaba los bajos a ver dónde... a ver si llegaba... que llegara a la realidad, Dios mío, para poder seguir, digamos. Y bueno, quedó eso que es precioso y nada. Dijimos, mañana volvemos y nunca más volvimos. Pero también la música es eso. Es algo inconcluso. Algo que vas armando como podés. qué sé yo, tan hermosa, tan hermosa la música. Por ejemplo, Yupanqui. Sigamos con... ¿Puedo seguir? Pero sí. Por ejemplo, esta. Yupanqui. Sigamos con el hueso, digamos. Vamos al hueso porque en este momento en la Argentina, en Latinoamérica y el mundo es un mundo de tilinguería. Entonces, nosotros tenemos que ir al hueso. Me parece. Estoy yendo cosas terribles. Y alguien está grabando ahí en una cámara y después lo suben a YouTube y los matan. La mitad cita nomás, pero para... Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colgón. Si quieren hacen palmas, pero mínimas. Pero mínimas. Largo, mijo, plaza el viento por donde quiere que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita y teme en todo. ¿Se pueden hacer palmas, mi hermano? No. cuando encirro mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. caminando. Caminiaga, santa elena, el churqui, rayo cortado. Ay, pago como me pago, viva el cerro colorado. Cuando la cantan en las penas, cuando la cantan en las penas, no se entienden las volaciones. Dicen, la viñaga, santa elena, el churqui, rayo cortado, no hay pago, como me pago, viva el cerro colorado. Hagan palmas mínimas ustedes. A ver, ahora se va a participar a la gente como dicen que hay que hacer. Cuando encirro mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga, santa elena, el churqui, rayo cortado, no hay pago como me pago, viva el cerro colorado. Esto hay cosas que invento, inventamos, porque para mí la música es colectiva, no, no, no. La verdad que no tengo esa idea de la propiedad privada de la música, no, no tengo esa idea. Tal vez porque no soy compositora, no, tal vez, tal vez. Pero no tengo esa idea, me parece que igual el compositor larga el viento, no hay que hacer la música, esa obra y ya se fue. Eso es lo que a mí me parece. Porque siempre me parece que la música es una promesa de comunidad, como era antiguamente, una promesa de comunidad libre y emancipada. yo estoy convencida de eso. Cuando es eso, estamos bien. Cuando estamos atados a las formas más, digamos, deleznables del mercado, estamos en problemas. Por ejemplo, yo quería, yo grabé en Imposible un tema que yo, de un poeta que yo amé, entrerriano, que se llamaba Juan L. Ortiz, Juan Laurentiano, Ortiz. Y fue uno de los grandes poetas entrerriano de la década de los 40, junto con Mastronari, bueno, magnífico, ¿no? Y justo encontré un poema de él que se llama Villaguay, Vidalita de la Vuelta. Bueno, fue una sorpresa enorme. Yo soy de Villaguay. Imagínate, era un hombre que era amigo de mi padre. Y él vivió un tiempo en Villaguay. O sea, que era muy difícil cantar eso para mí. Entonces, yo estaba poniendo mucha emoción, tampoco soy yo la que tengo que arreglar, porque yo voy al piano y yo no sé cuáles son los acordes que estoy tocando, no sé los nombres de los acordes. Y entonces se armó este despelote. No me voy a acordar, explícalo vos, Pedro. Ah, yo no me acuerdo tampoco. No, pero ¿cómo fue que pasó que llegamos a grabar este tema? y que me metieron en una, él y Ariel Laón, contrabajista del grupo, en una polirritmia que yo no podía, dificilísima. Pero que la grabaste. ¿Eh? Pero la grabé, pero un poquito. Yo no me acuerdo. La idea fue a Ariel, no fue a mí ahí. El tema original, siempre Liliana tiene una cosa interesante, cuando busca algún tema que le suele interesar a veces por la poesía, a veces no es toda la poesía, a veces es un fragmento de la poesía, es una palabra, o es una frase, que eso es lo más genial que tiene Liliana, que por ahí te trae el tema y te dice, mirá, en este momento dice esto, mirá, no es maravilloso, empezamos a construir a partir de esa frase. Entonces ya a partir de ahí te empieza a disparar todo el mundo. Y siempre se refiere a Tratir a las versiones originales, que eso también está bueno. Busca versiones, escucha, ya cuando trae la idea de hacer un tema ya lo tiene bastante masticado. Y este tema lo trajo por la letra de Juan Eli Ortiz, habla de Villaguay, Vidalita de la Vuelta, ella siendo de Villaguay dijo, esto es tremendo, para mí, para mi historia. Y estaba la versión original de Walter Haynes, que es el autor que es un guitarrista de Paraná, era un guitarrista paranaense. Y era gracioso porque estaba como tocada muy libre en la guitarra como unos arpegios y él toca y canta en la grabación. Entonces no nos dábamos cuenta con Ariel si el tema estaba en tres o en cuatro. Había como momentos en tres, momentos en cuatro. o podíamos como contarlo en uno u otro. Estaba como en un borde la guitarra y el arpegio muy de eso, de que no sabían en qué estaba y cantando a la vez muy libre. Tampoco estaba marcando una pulsación. Entonces hicimos como un juego con Ariel de bueno, llevémos la grabación, vos transcribí en tu casa la melodía con el cifrado, yo amo mi melodía con el cifrado y hacemos un encuentro y a ver qué pasa. Y fue genial porque yo lo pensé en cuatro, Ariel lo pensó en tres, me pareció mucho más interesante la versión de Ariel, claro, en tres tiene más sentido este pasaje porque acá esta nota me quedaba rara, que no sé yo, pero hay un compás que los dos coincidimos que estaba en cuatro. Como que me dicen, mirá, me quedó todo en tres pero hay un compás que me quedó en cuatro que no lo puedo hacer encajar. Y bueno, hagámoslo así, empezamos a pensar a partir de eso. Y a Ariel se le ocurrió la idea esta que fue genial, que fue bueno, juguemos con este día del 3 y el 4 y vamos a una polirritmia.